sino más horizontal, que las personas quieren estar contigo por lo que aportas por la autoridad que tienes y por tu conocimiento, no por tu jerarquía porque entonces va a estar separado a lo justo y poco entonces, eso no nos interesa bueno, entonces dices, joder, pero eso, quitas despachos, quitas direcciones, quitas no sé cuál se irán muchos, el 1,1 se crean mitos, como alguno quiere crear mitos hacen esto, pues se van no sé cuántos bueno, por todos vamos a salir al paso porque claro, ya son años de historia cuando llevamos 7 años, ya es momento de poner datos es la medida que lo ponemos, esto lo ponemos en mayo de este año después de 7 años, y después de 21, que lo llevo si sumo los 14 de Iriza o sea, 21 años haciendo esto, absolutamente medido y seguido mujeres que hagan formaciones, el 15, nos viene como si vosotros si es una organización que queréis que venir con nosotros, que cada y cada venga que luego entra en NER y estamos en la asamblea de decisión bueno, pues mujeres que estáis, no las hemos elegido ¿por qué ponen ese dato? porque es un 15, es el que es ponemos el salario medio, es el que es para que si la palabra más lo vean, es el que es depende, si entra en la que hacen super no sé cuál, y hay aquí 8 bombas que hacen super no sé qué, pues subirán o bajarán pero sobre todo para indicar, alto o bajo será el que es pero en nada, en ningún caso hay ninguna mujer discriminada ni ninguna mujer ni nadie, o ninguna razón en nada de los 15% o de ese 15%, absolutamente, y jamás en mi vida desde que tengo uso de razón jamás en la vida porque es una locura es una locura hacer eso y es una locura a las mujeres cuando van a tener un hijo o sea, el hombre se quiera apuntar cuando tiene un hijo encima, tienen 1,1 en la vida porque si era cuando eran nuestras mamás que tenían 12 pues le dices, coño, si se coge un año en todo el tiempo que quieras cuando, para que no sepas si vos tiene 12 años 12 veces pues ya no le ves el pelo pero ahora que tienen 1,1 yo le suelo decir cuando tengas un hijo oye, quédate en casa lo que quieras haz lo que te dé la gana pero cuida al hijo que es lo más importante que tienes que vas a tener no lo vas a tener pero luego no pasa nada podemos pasar un año sin ti tranquilamente y 14 meses también ¿cómo vas a andar controlando a una mujer que tiene y al marido que quiere o no quiere ir en 40 años de trabajo? a este paso van a ser 50 o 60 no pasa nada 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 si vas a gusto pero efectivamente estaba a las mujeres tienen que estar a gusto como todo el mundo y ahí hay un que si tienen que si tienen la libertad que si la conciliación familiar que si no se que nosotros con el trabajo en el equipo no hay ningún problema vas y vienes con la tarea de la gana ya es abuso cuando salió un interview hace 16 años así en el interview en Eriza que fue una entrevista que la gente iba con la castola que iban a cazar en época de caza con vosotros y me decís que algunos sois aficientes a la caza ¿quiénes ha tenido a la caza? si esto pregunta algo en guibuzco levanta la mano en los 25 años son unos en tantos es una cosa de la cosa si tú a un guibuche esta semana pasa ahí la otra le pones pegas para ir cuando alguien le llama ¡eh! Jackie pasa la paloma que estamos aquí y no puede salir y escapar y tiramos unos tiros lo tienes quemado todo el año si hace eso con su mujer con su suegra con sus hijos y con todo y no respeta nada ¿cómo con un tío le vas a poner pegas? le dejas esos días que tire los tiros que quiera y te dice yo luego lo que haga falta lo estamos otra vez haciendo salvo ¿cuántos tiempos pasan las palomas? 6, 8, 10 días ¿cuántos le quedan a este jodido por trabajar? pues 195 o 200 al año son 220 8 a las palomas le quedan 210 entonces hacemos números a ver un tío tremendamente feliz que además luego a la tarde viene y correla no es que coge el día de fiesta si coge el día de fiesta es un día de vacaciones no, no ese día dejaré que a las 11 de la mañana pueda salir discapitado porque le han dicho que está pasando la paloma está a 15 o 20 minutos echa 40 tiros no mata ninguna paloma es lo mismo pero mata lo mata baja y ya está feliz luego se queda hasta las 10 a las 10 de la noche y el sábado lo recupera y es como si le hubiera salido un chute esto se ha estudiado en las universidades ¿habéis estudiado en las universidades alguno esto? esto es de sentido común ¿es tan difícil esto? ¿es tan difícil esto? pero lo que pasa es que tienes que tener la palabra control prohibida yo igual cuando digo oye, la palabra control aquí oye, es que he venido y me ha hecho un control de policía di que te ha parado la policía pero la palabra control ni la menciones ni la menciones no se controla nada se ayuda, se conoce se sabe para aprender para mejorar para tal pero controlar no no podemos estar controlando las cosas a lo más importante de nuestra gente que son las personas no podemos lo que tenemos que hacer saber esto es Pablo documentado lo del horario si oye el mensaje en el 90 y tantas por ciento de las organizaciones es a qué hora entras y a qué hora sales si yo tengo 22 23 años he estudiado voy a un sitio igual no sabe por lo menos su boita no se lo ha contado oye, que yo también que ficho sabe que va que viene es un detalle de ficho o no ficho como se puede haber fichado todavía tampoco me le decís ya sabes que ficho ya sabes que ha parado cuando llego bueno, ya sé que ha parado cuando llega si vas con el coche de atrás que ha parado a lo mejor va con 23 años ha acabado su carrera esto no sé cuál ha hecho Erasmus ha hecho Erasmus vuelve y encuentra el coche va al primer sitio le explican el día siguiente dan la tarjeta para fichar ostras aquí lo importante es llegar a la hora aquí lo importante es llegar a la hora entonces que hay que hacer tomarnos a esto a ver si me despisto me llama la atención porque además el de recursos humanos está ahora con la historia de informática en poco tiempo lo saben los que han entrado después de las 8 y 5 pinche y se lo da enseguida antes era con un pijama los que ya tenemos algunas caras con un pijama mirándolo por uno y tal que joder mataba el día así hemos puesto un sistema aparte del ordenador hemos gastado el dinero y tenemos a un tío mirando el pijama va a ver si pilla a 4 esto pues uno va a servir y algunos de los jóvenes estáis diciendo así que no no lo estás viendo al final del cielo no le da la secación de la cabeza así esto es una verdadera locura un mensaje claro esta es la cultura que hay de esto que nosotros con toda la movida que hacemos con esto tenemos que preguntar a la gente y tenemos que hacer asambleas para decir oye ya os dais cuenta a qué venimos entonces decimos venga a qué venimos y tenemos que hacer y hacemos hasta votaciones todo porque claro después de tantos años tantos años está tan agregado ese tipo de cosas a qué venimos a cumplir el horario o al compromiso tenemos que votar esto hay algunos que sale el 98% el compromiso qué cosas tienes pero nosotros todavía hay un 20 o 30% que aunque sean dueños aunque sean cooperativistas te dicen que vienen a cumplir el horario o sea tú te pones con un socio a hacer algo y a las dos semanas le ves que entra y que sale el horario y que entra y sale el horario y le dices oye pero coño que tenemos aquí un lío de carajo que tenemos tal pero aquí venimos o hacer el trabajo y cumplir a los clientes o cumplir el horario y te dice el socio con el que te has liado yo vengo a cumplir el horario pues joder ¿dónde me he metido yo? dirías ¿con este a dónde yo voy? pues este es el mundo el mundo en el que hasta los dueños andan yo ando ya las SL y las SA y las SCO ¿os imaginabais a socios haciendo manifestaciones? fijaros pero no es porque es un árbol grande con lo cual está todo el foco ahí pero ¿qué indica esa situación? ¿qué indica ese acto concreto? que están absolutamente perdidos que estamos absolutamente perdidos que esta esta famosa frase que hay esta leyenda urbana que a mí me han dicho en otros lugares del mundo del mundo es que allí en todo el estado de las cooperativas es diferente claro hemos estado 14 años y ahora otros siete grotas pues lo digo no es diferente ya os digo yo que no es diferente tan no es diferente que ahora se demuestra que hasta son capaces de hacer manifestaciones contra quién si la religión las doban ellos es por el modelo imperante es por el modelo imperante porque prefieren tener un horario y que les manden pero no es eso que prefieran que hay muchos que prefieran nosotros no tenemos Dios como lo hacéis porque no damos opción porque desde que entramos decimos cómo tiene que ser y peleamos para que suman las responsabilidades pero como es más cómodo a ellos es más cómodo pero es que los que están arriba también están cómodos con el poder y mandando entonces parece como que las cosas cuadran y por eso pasan las décadas y las décadas y las décadas y como parece que la cosa va pues seguimos igual hasta que deja de ir y entonces pues cada uno sale por un lado pero esto es porque ha salido en la tele porque es muy importante por lo cual coño a ver si así respetamos porque yo os digo sin decir un nombre sabéis de qué va pero si no llega a ser es otro de 30, 40, 80, 100 que no el periódico no está porque el periódico está para qué ha hecho la redal y para decir ya sabéis que furano el medio este que tenemos por qué no ha salido a jugar el domingo pasado porque tiene el tobillo no sé cuál y eso lleva páginas y en la radio lleva tiempo parece que es no, parece que es una fisura pero en dos o tres días estará entonces vamos a poner el tal tú crees que ya estarás para el fin de semana que viene y tal sí, sí, lo importante porque la verdad es que este partido que viene es muy importante lo tomo es muy importante y la verdad es que tenemos que sacar este doble y dicen siempre y dicen siempre la verdad esto es muy importante la verdad es que esto es muy importante y tienen todavía la cebolla puesta delante de los morros y las señoras María y no las señoras María nos quedamos en el corso y nos quedamos para allá oyendo todo eso como temas importantes también porque la verdad está diciendo que es importante y ser tan importantes que todos creemos que es importante y todos estamos ahí y de este otro nada 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 es muy complejo es a largo plazo es contracultura es sembrar no sé qué a la gente no le interesa prefiere así bueno mientras tanto llueve raseado viene de no sé dónde los emergentes van para arriba nosotros ya no sabemos dónde estamos la tecnología la tiene todo el mundo y entonces sigues escuchando aquí lo que hay que hacer es exportar y me va cuando yo empecé a leer ya veía que había barcos que llevaban telas y esto ¿cómo se llama? especias ¿qué llevaban? especias 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 ¿cómo se llama? especies con sus velas que ya más llegaban a todas partes con sus velas ahora el periódico el periódico el periódico el periódico y este es exportar y no es novedoso no es si tanto innovar algunos que nos hemos asombrado cuando ves una película y dices ¿cómo van a subir las que ya? hay que chupir de arriba y tal ¿no? por acá has visto unas cuerdas no estoy haciendo ninguna cuerda y todavía no ves ni la palanca coño empezaron la palanca el rodillo hasta la poder y tal la rueda inventar inventar esto de innovación también parece viejo pero ustedes dicen si quieres triunfar tienes que exportar tienes que innovar será que me pillo pero no ya tengo 40, 50, 60 años parece que creo que tenía que haber hecho pero resulta que cada año vamos peor y el mantra continúa si queremos salir de esa tenemos que innovar y exportar mirar las bibliotecas algo bastante algo bastante porque claro resulta que innovar y exportar también lo hacen los turcos y las tecnologías y las herramientas que tecnológicamente hay que tecnológicamente hace los que tenemos ganas hace 40 años tenías que una máquina o 50 ibas a Alemania tenías las narices de comprar una máquina alemana o japonesa y triunfabas primero el alternito de turno que había puesto un taller y ir a Alemania era muy duro era muy duro y gastarse con aquello 150.000 300.000 velas en una máquina hace 30, 40 años de alta tecnología había que tener un par de porque la cosa salía mal a ver con aquel monstruo que hacías los que hacían eso cerraban la puerta cal y canto y ahí viene eso de que en la puerta no entra nadie ni saque fotos y que no entre nadie nosotros entran la guillera las puertas están abiertas anda gente por allí la lleva tarjeta no hay nadie con porra con 700 con tal con igual de todos los que estamos ahora no pasa absolutamente nada si tú tienes algo que alguien puede entrar y copiártelo en 10 minutos mejor cambias no él cambia tú ¿cómo puedes tener algo que si entra alguien te saca una foto te copia y te hunde? bueno pues esto está así en el mundillo en el mundillo de los tecnólogos de los ejecutivos igual que hace 40 años cuando cuando la IPT no sé cuál que habías en Twitter iba a Alemania y se jugaba allí los cuartos y el caserillo de la madre comprando igual era normal que era esto porque el que quiera que vaya a la mano pero es que ahora pinchas un aparato que está ahí pinchas ya tienes interrécord lo cual no te cuesta nada y ves todas las tecnologías del mundo ¿quién las 20? ¿cuándo las tiene? ¿qué no sé cuál? ¿cuánto te pasas? ¿cuánto te pasas en 20? ¿cuánto te está mañana? mientras tú vas a dormir antes de esta lata no sé cuál y demás y decimos la tecnología es un mantra hace 40 años pero una tecnología es saberla es al alcance de cualquiera en el mundo lo que ocurre es que algunos tienen 3, 4, 5 veces menos salario que tú bastante más hambre que tú hemos estado en India en China en Marrocos en Sudáfrica montando fábricas y teniendo cientos de personas encantadoras encantadoras no moros personas de Marrocos no moros no negros morenos de Brasil encantadores trabajadores sanos con hambre hambre es de nombre por lo cual ganas de crecer ganas de aprender ganas de ser ganas de no sé cuál y aquí pues tenemos una juventud que algunos padres cuando les digo están mal criados me dicen igual nos tenemos muy mimados con empezar a emplear eso porque hay más de una madre que le cuesta reconocerlo muy mimados no se está mimado por eso estás aquí muy mimado claro esto que está muy bien que está muy bien porque como antes se pasaban más más carutas y tal nos llegan los hijos y los cuidamos los protegemos los mimamos pues porque quizás los que estamos detrás no les hemos pasado también y creemos que es eso pero como esto ha ocurrido o está ocurriendo en otras partes están con otra mandama que saben lo que hacemos los demás que ya tienen el foco en que es Europa que es América que no sé cuál y demás que han cogido una crisis y nosotros nos vamos para abajo y ellos siguen para qué llevar Perú crece el 6-7 Colombia crece el 5-6 México crece el 4-5-6 Costa Rica crece el 5-2 Ecuador crece el 5-2 ya no hablo de China y solamente esto cualquier país latinoamericano está en esas tesituras y se van de aquí y ya se van para allá ¿por qué se van? porque ahora van allí efectivamente es como están ya como cuando nosotros vinieron aquí hace 8 o 10 o 12 años la construcción para arriba va a ser ordenado no sé cuál uno tiene materiales el otro tiene petróleo el otro tiene litio el otro tiene no sé cuál en Bolivia países con un futuro de carajo siempre que no lo compren los chinos que están comprando en media África pero por lo menos no están comprando en media latinoamérica aunque están comprando en esas cosas en Brasil se están haciendo bien en el norte de África a ver qué pasa pero si preservas el país eso es así entonces todo eso tiene que ver con las personas porque está hablando de todo esto ya se está dando cuenta que estoy dejando las personas la ilusión la pasión pero nadie habla de eso lo que hay que hacer es cambiar la organización motivar a las personas ilusionarse tecnologías innovación y exportar por excepto en los titulares que se está haciendo el día o cuatro un presidente de un banco o cuatro que sea